gracias hola que tal amigos como están espero que estén muy bien el día de hoy que es viernes 19 de julio o así está grabado pues son la una de la tarde si llega tiempo no llegué tarde pero nos metieron a una junta para decirnos de que se vienen evaluaciones pronto bueno retroalimentación de evaluaciones que ya hubo entonces nos van a jalar las riendas para que nos pongamos a chambear todos pero pues es viernes amigos entonces la mejor actitud hay que empezar a chambear ahorita porque pues no ha avanzado nada ya esteban fue por el agua entonces y creo que nada más ah no miren algo que quiero mostrarles como ven que yo iba a preparar mi cafecito como siempre normalmente lo hago pero se me cayó el azúcar miren se me cayó chale ahora tengo que levantar esto lo bueno que no es sal así que creo que no es de mala suerte pero ya no tengo azúcar lo bueno que no era mucha se me ocurrió que ponga la miniatura y ponga se me bajó el azúcar así algo así no se me bajó el azúcar se me bajó de aquí acá son diez para las cuatro ya deberíamos haber estado en la casa pero se nos hizo un poco tarde este de voy a ver qué puedo hacer ya no prometo nada porque pues ni yo ay se atoró mis llaves qué pasó el Jair ching se me atoró esta cosa ahora cómo saco las llaves de ah se lo puso al revés qué güey soy yo creo que voy a llegar como a las cuatro y algo y a las cuatro o cuarenta me tengo que ir para ir a traer a Gaby ayer salió muy tarde a ver si hoy no sale tarde también para que pueda ir por ella y pueda llegar a la casa con tiempo ah mira ahí tengo un garrafón chales yo mismo me metí en en problemas es que hay un garrafón es tarde tengo cosas que hacer lo que me falta es tiempo ya fuimos por el garrafón de agua y también llegó el agua de la llave agua potable si será potable bueno es el agua para lavar trastes y lavar ropa entonces pues voy a dejar lavando creo que pantalones de una vez ahorita que es viernes y tenemos agua son las cuatro cincuenta diez para las cinco vamos por Gaby ya comimos rápido un poco de sopita les iba a contar les iba a contar de que no le hablé del mecánico esta semana porque este de me faltaba una pieza un amortiguador de enfrente entonces pedí la pieza por internet y va a llegar a mediados de la siguiente semana entonces pues le puedo preguntar que como va pero pues esa pieza tengo que entregársela para que pues me entregue el carro ya con los amortiguadores cambiados ya viene ay hace rato esto nada más ajá no está ¿qué crees que iba a pasar? ¿qué? ahorita que abrí la puerta ajá se rompió mi bolsera ¿se atoró o qué? no sé ahorita que abrí apenas aquí otra información la artista que se coloca en esta sección de Rubiosamente de Mojana está atrás me preguntaron oye veo que tú mueves el set ¿eres el encargado de eso? no amigos no soy el encargado pero alguien más tiene que hacerlo yo me encargo de todo eso no 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 ah sí es cierto ya porque soy el va a ser el nuevo jefe de producción vamos a mover el set amigos acompáñame nada es cierto ya no hay que mover nada hoy es un día muy especial hoy se hizo algo que no había ocurrido a pesar que lo habíamos solicitado se hace historia con el jefe Esteban colocó un bote un garrafón de agua él no lo hacía porque dice que no toma agua pero hoy pasó a la historia amablemente se ofreció sin que se le dijeran nada a traer un garrafón de agua no sé si ya había pasado no tengo yo registro de ello pero pues para mí es algo histórico el jefe Esteban se levantó de su silla y fue a traer el garrafón desde el lugar donde estaba muchos ya hemos pasado muchos ya hemos ido pero no se había registrado y hoy pasó hoy viernes 19 de julio del 2024 vamos a registrar alguna otra fecha cuántos meses vamos a dejarlo ahí registrado es un hito un hito histórico ah hey ¿por qué te sigue? ya 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 que ven amigos buscan cooperar para cooperarle a mi compañera que no tiene ni para su ropa mi entorno roto su ropita no tiene para una ropa no para un pantalón yo también aquí mira mi cuello en tu culo quiero otro cuello mira en tu cuello aquí mira si acá está todo roto mira y en otras ropa y eso que me gustan mis calcetines presumiendo ya sin elástico sin elástico sin resorte pero quita mi pandora con un nuevo char a eso sí cuesta más cuesta más tu puchelita que esto cuando empieces este modo pues ya es la hora los obliga a movilizarse y terminando ¿cómo? si nos pongo la hora ya ¿la pongo? ¿sí? no, 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 no no, la hora no va la pones hasta acá aquí no la pongas acá es centro todavía hasta acá hasta acá hasta acá ya puedes hasta acá, ¿no? hay un conflicto en algunas zonas de la región con el llanar ¿no? en época de este que te he encontrado en ese rato que son ya así meganoticias Salina Cruz ¿vale? este programa es presentado por la app de meganoticias descargan allá ¿allá? ya meganoticias Salina Cruz con Tony Baygoria ¿me danías? ¿me danías? ¿me danías? es viernes gracias a Dios es viernes y es el 19 creo que alguien le pegó miren su ojito tiene como cerradito ay y ni siquiera y ni siquiera salió a buscar peitos seguramente fue un gato que entró y le pegó pobrecito ¿te pegaron? si verdad mira tu ojito mira te duele ¿verdad? te duele venimos a comprar tlayudas para cenar y aquí veníamos antes a comprar pero cuando no teníamos el número del señor nada más veníamos y nos sentábamos ahí en los arbolitos y esperábamos como media hora y había un gato ¿te acuerdas que había un gato? si un gato flaquito siempre nos maullaba hay un perro ahí nada más pero luego nos hicimos clientes y ya nos dio su número el señor nos dijo pidan pídamelo y ya se los prepara y pasa si pues a lo mejor la de funcionar más es como para llevar porque está muy escondidito el lugar como muy alejado no hay no hay negocios aquí cerca ni nada es el único negocio que está acá y para allá pues tampoco no hay nada el que venga a comprar aquí es porque realmente conoce el señor y todo ah que por cierto hoy este oiga no se subió la noticia de que golpearon un récord en Oaxaca del quesillo más grande el quesillo más grande del mundo pero cuando lo lee el presentador dice el queso de hebra el quesillo el récord lo tenía pijijiapan chiapas hace un mes no manches de 500 kilos y algo 540 casi y Oaxaca ahorita lo rompió con 640 kilos imagínate no hay que preparar porque eso es de que casi media tonelada es una sola tira sí y enrollando y todo sí lo estaban haciendo ahí se ve el video como lo hacían eran varios si cuando están en el mercado la bola yo siento que es mucho la bolita que ellos tienen donde te cortan tu cuarto es una bola enorme 600 kilos y algo más de media tonelada más de media tonelada por eso vamos a comer una tlayuda el día de hoy no es cierto que se me antojo ayer nada más por eso vamos a comer una tlayuda el día de hoy hay gente que le dice tlayuda yo digo tlayuda no sé cómo pero yo creo que no puedo pronunciar la TL pero hay gente que lo escribe también así yo lo escribo con T con T TL pero no sé cómo se pronuncia porque tengo un problema ahí con la que justamente estaba diciendo eso hace unos días de que de repente ya me estoy como que agarrando tanta confianza o así que de repente ya hablo muy rápido como normalmente hablo y cuando estoy editando mis videos me doy cuenta de que no se me entiende nada pues de que te explayas no de que hablo muy rápido pues y no gesticulo lo suficiente o no la completo entonces cuando normalmente cuando yo hablo en los videos tengo que hablar un poco más pausado y gesticular más para que se me comprenda pero cuando no yo hablo de corrido lo rápido y se me traban las palabras y hablo más enredado pero me doy cuenta y y le puse como que ¿por qué no me dicen de que le puse en un video ayer creo ¿por qué no me dicen de que no estoy gesticulando bien y no me entiende? me comentó este de la la Nachele Yoselin la de Perú yo sí sabía pero no te quise comentar porque bueno te comenté el cinturón de seguridad te reíste no sé qué tanto y pero no así de burla pues pero pero aquí no la tomamos a mal sí no es no es una o sea sí es burlón pero no no tanto así no me enojo no mejor no sino que te ríes pues como que si alguien te está a comentar algo y tú te ríes descaradamente bueno sí pues como que lo tomen así pero sí es una otra forma de de convivir y todo este de pero sí hay hay el cito pero tengo que tengo que trabajar más es que como es mental y es lo que se me olvida de repente él se me olvida que tengo que gesticular un poco mejor y hablo hablo bajito o hablo hablo rápido hablo de corrido o hablo así como que entre dientes y no de hecho tengo que hablar un poco más más alto más pausado más gesticulado más con con más ritmo para que se pueda comprender como cuando te piden letra y te piden letra de molde letra elegible sé lo mismo hablar de forma elegible para que no auditible sería ¿cómo sería? entendible pero compres sí bueno ya están aquí las playudas que como recordarán las playudas es una tortillota grande con asiento de su rapa frijol de ahí tiene carne cecina repollo y quesillo quesillo y esto lo acompañas con limón salsa verde y salsa roja y a veces le puedes echar también rabanitos cuando lo comes como que en el lugar donde lo venden ahí como que están los aditamientos o a veces o a veces le echan tomatiz ya tiene lugar si no en en este estado de Oaxaca pero en la capital del estado si la playuda fuera Oaxaca nosotros vivimos en el ismo en el ismo o sea ¿qué se refiere un ismo? un ismo es el pedazo territorial que está dividiendo de dos océanos el pacífico y el atlántico por ejemplo ese es un ismo como el estrecho la brecha pero pero se llama estrecho como el archipiélago que es un conjunto de islas o la costa que es nada más que esté cerca a un al mar o una laguna o un así entonces el ismo es justamente esa partita como se llama el ismo de Tehuantepec pero que yo así nosotros vivimos en el ismo y la capital que está en el centro ahí también hacen clayudas pero las clayudas allá por ejemplo son abiertas no cerradas son abiertas igual tienen la base de zurrapa me imagino frijol quesillo pero la carne no es picada no es en trozo es en trozo un tazajo le dicen que es un trojote de carne como el que se ve en el ese en la comida esa que vimos de Venezuela ¿te acuerdas? sí no recuerdo el nombre no, no era paella que tenía frijol que tenía frijol plátano y el pedazo de tazajo así de carne así como ese igual de chorizo y a veces le ponen hasta otra ajá entonces ahí por ejemplo son distintas las clayudas pero en teoría la base es la misma la misma tortilla de clayuda que es una tortilla grandota incluso también las tortillas varían esta es como medianita ¿si no? como mediana hay una más chica que es como la individual y una más grande que está enorme es monstruosa como también una pizza una pizza mediana imagínense comerse una pizza en forma de clayuda entonces esa es la ayuda de aquí de la región en Oaxaca nosotros llevamos en Salina Cruz ¿y así?